Estamos en comunicación vía Skype con la familia González, con Pablo, con Vero, con sus hijos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos junto a Andrea para Informadísimas. Bueno, la familia González desde Italia. Falta un integrante, que no lo veo, que ahora presentame los niños, Vero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se fue. ¡Gay, vení! ¡Gay! ¡Vení! ¡Gay, vení! Bueno, si no quiere no lo vamos a obligar. Claro, claro que no. Bueno chicos, cuéntenos, bueno Pablo, tandilense, toda la familia tandilense que está jugando allí al fútbol desde hace unos cuantos años. Y contanos en qué región de Italia estás ubicado. Bueno, nosotros ya hace varios años que estamos en Novara, que es al norte de Italia. Entre Torino y Milag, que... y muy cerca de Bérgamo también, a 60, 70 kilómetros. Que es hoy en día una de las peores zonas de Italia y del mundo con muchos contagios. A ver, cuéntenos un poco cómo arrancaron viviendo desde el minuto cero, ¿no? Lo que ha sido toda esta pandemia y sobre todo específicamente en este país en el que ustedes han elegido. Sí, en realidad en un inicio no se hablaba mucho de un virus grave. Simplemente se le daba el nombre de una gripe estacional y después empezamos a ver que el gobierno empezó a cerrar las escuelas. Entonces empezamos a preguntarnos si realmente era un virus estacional o no. Y después empezó a darles un nombre y empezó a decirse que era grave, que en realidad atacaba solo a los ancianos. Después empezamos a ver que la tasa de mortalidad de edad empezó a bajar. Una información muy filtrada siempre. Porque el gobierno italiano siempre quiso mediar más por la economía que por la sanidad. Y bueno, ahora estamos en este gran problema. Así es casi. ¿Cuánto hace que están en esta cuarentena? Digamos, el gobierno mandó a encerrarnos obligadamente hace un mes, mes y cinco días. Nosotros estábamos en casa un poquito más antes porque hubo un feriado largo de carnaval y justo habíamos recibido la visita de Amadeo, el hijo de Pablo. Entonces opté por no llevarlos a la escuela. Ellos hace más tiempo que están en casa. Por suerte. Ellos ya son dos meses que están en casa encerrados porque bueno, después de ese carnaval y todo eso ya no volvieron más a la escuela y ya llevan 60 días encerrados en casa sin salida ni encerrados. Estén para que tengan idea de la cantidad de contagiados que hay hoy acá en esta ciudad y la cantidad que hay en toda la Argentina. Claro, solamente en esa ciudad. A ver, recordémonos que en un primer momento ustedes, por lo que entiendo, decías, a 60 kilómetros de Milán, están dentro de lo que es la zona de Lombardía, ¿verdad? Nosotros estamos en la provincia de Piamonte, al lado de la provincia de Lombardía. Son las dos provincias más afectadas. Sí. Desde un inicio se llamó Zona Roja. Bien, y ustedes quedaron aislados en un momento, ¿verdad? No, no se podía, habrían como cerrado las fronteras provinciales. Sí, empezaron, se empezaron a cerrar primero las ciudades y después empezaron por las provincias. Cuando, bueno, ya decidieron de cerrar primero algunas ciudades, como Milán, Bérgamo, que fueron las primeras, después ya empezaron a cerrar directamente las provincias y ahí quedamos todos separados, con policías en los peajes para que la gente no circule, con militares que tuvieron que salir a la calle para controlar a la gente mayor, que es la que más le cuesta estar en casa, lamentablemente. Pero hay momentos que parece todo, como decimos, de película, porque anda muy poca gente y muchos policías y militares tratando de mandar a la gente para la casa. Pablo, y en lo que tiene que ver con tu trabajo, con lo futbolístico, con tu deporte, ¿actualmente en qué club estás jugando y cuándo fue el último partido que jugaste? El último partido, bueno, fue la primera semana de febrero y después empezó esto de los contagios y que lo empezaron a ver. Nosotros justo teníamos que jugar contra algunos equipos que fueron los primeros jugadores que se contagiaron acá en Italia, entonces, bueno, primero de ese gol teníamos que jugar y, bueno, ya hace casi dos meses que entrenamos en casa, que no se puede realizar ninguna actividad al aire libre, a los parques y eso. Al principio sí, pero bueno, después, ya después de varios días la gente salía a correr, se juntaba mucha gente en los parques, en las plazas y todo eso, entonces fue también un problema, no lo supimos manejar. Claro. A ver, imagino, chicos, que como familia, individualmente, habrán pasado por todos los estados de ánimo, teniendo en cuenta que, bueno, Italia hoy registra menos muertes y menos contagios, pero que es uno de los países más afectados. ¿Cómo es el sentimiento hoy, teniendo en cuenta que, bueno, ya Conte está hablando de la posibilidad de ir saliendo paulatinamente de lo que es la cuarentena? Ustedes están hasta el 3 de mayo, ¿verdad? En realidad, políticamente, Conte lo que hace es prorrogarlo, o sea, cuando llega al límite de la fecha, lo prorroga, lo extiende, porque más allá de que nosotros siempre estuvimos tranquilos y respetando toda esta situación, sabemos que va a ser muy largo. O sea, ¿ustedes prevén que esto va a seguir allá en Italia? Sí, hasta septiembre. Sí, todavía pasa un poco como pasa en Argentina, que van diciendo que el pico tiene que llegar y no llega nunca. Cuando esto recién arrancó, ya el pico lo tendríamos que haber pasado, después lo estiraron y, bueno, ahora el pico, en teoría, sería la próxima semana o la otra. Y de ahí tienen que empezar a bajar y empezar a salir un poco de la gente, no todos juntos, porque también eso va a ser un problema, acá se va para el verano, entonces también tienen que resolver esos problemas de que no se encuentre toda la gente en las playas o en las piletas y vuelva a ser un problema. Bueno, nosotros desde la Argentina, bueno, vamos mirando precisamente a los países que van más adelantados, lamentablemente, con el tema del virus. O sea, que si ustedes prevén que aquello, que el pico se va extendiendo, digamos que nosotros podríamos tener la misma perspectiva. Lamentablemente sí. Sí, claro, porque Argentina se va a ir hasta que no se controle acá en Europa o en otros lugares, Argentina arrancó después, con la ventaja de que arrancó una cuarentena antes. Sabemos y reconocemos que la economía argentina no está en su mejor modo, pero la ventaja que tuvo Argentina, por ese sentido, fue que inició la cuarentena antes, pero el problema de la economía. Entonces, ahora es difícil sostener la economía con un país que no puede trabajar. Seguro. ¿Cómo la están atravesando también con los chicos? Ellos están recibiendo educación también a su hogar. No sé si me quiere contestar la niña de la familia para que, bueno, hay muchos, tenemos muchos familiares, muchos amigos. Claro. Que los están escuchando. Los abuelos, los tíos, todos. Que se presente y que nos diga, bueno, ¿cómo está pasando todo esto? En español, no en italiano, ¿eh? No me habla en italiano. No me habla en italiano. No me habla en italiano. Sí, no, ellos, nosotros ya en la escuela, desde todas las escuelas acá primarias, y sobre todo secundaria y universidad, tienen ya una plataforma online. Claro. Están establecidas las reuniones, los coloquios, todo lo que son deberes para la casa ya se hacen, están como un paso más adelante. Por eso no fue tan terrible el hecho de hacer el classroom en la escuela, en la casa, la escuela en la casa. Claro. Son muchos deberes, son muchas tareas, hay muchas cosas para hacer, y ellos la verdad que no sufrieron tanto, porque son chicos muy caseros, les gusta estar acá con nosotros, y nada. Y a ver, y Pablo, sé que entrenan juntos muchas horas. Sí. Porque, Vera, estás divina. Vera, estás divina, que nos conocemos. Y, bueno, Pablo, ¿cómo hacés para mantenerte? Porque no sé allá, pero acá estamos todos comiendo de más, viste que este encierro te da para cocinar un poco más. ¿Cómo es en la diaria el entrenamiento, el comerse los dedos para no comer de más? ¿Cómo es eso? Sí, no, ya, como contábamos antes, fuera del aire, ya esa etapa de comernos todo y de todo ya la pasamos. Ya pasó, claro. Eran 15 días, comemos, total, después de 15 días vemos. Pero no, se agarguó un poco más, entonces, bueno, ya nos aburrimos de comer todo, de mirar películas, de estar en el sillón y todo eso. Después, bueno, con la esperanza de que se pueda volver a jugar al fútbol. Veía también hoy que Mariano hizo una entrevista con el diario, que contaba que los equipos mandan los entrenamientos a la casa. Y, bueno, nosotros también nos mandan todas las semanas un programa para hacer, tanto para los que puedan salir a correr un poco escondidos o viven en algún pueblo, y si no, también la opción de hacer algunos trabajos que lo podamos hacer en casa o los chicos que viven en el departamento. Así que con ellos tratamos de entrenar un rato, que sobre todo que ellos aprovechen las olas de sol, que salgan al patio, que jueguen y que se muevan un poco también. Claro, y ustedes se entrenan. Bueno. Ahí está, chicos, dejamos este espacio por si quieren saludar específicamente a alguien, bueno, dejar algún mensaje para... Quiero saludar a mi amiga Fernanda y a Delfina, la nena. Muy bien. Ahí está. Muy bien, y Pablo, ¿a quién vas a saludar? Le mando un saludo a Madero, mi hijo, a mi viejo que ve el cumpleaños. Así que, y bueno, está el cumpleaños de papá. ¡Ay, mirá! ¿Cómo se llama? Daniel. Pero mirá, creo que no debe haber persona casi que no lo conozca acá en la ciudad de Tandil. Sí, sí. Así que, bueno, saludo a toda la gente que nos conoce, saludo a Tandil, gracias por llamarnos. Felicitar también al intendente que... Sí, que se está comportando muy bien. Que por lo que vemos se está comportando muy bien. A la gente de Tandil, felicitarla por el sacrificio que está haciendo. Y bueno, un saludo para todos. Chicos, les mandamos un abrazo grande, bueno, hermosa familia que han formado y queríamos tener este testimonio. Bueno, cuando vuelvan, Pablo, te esperamos acá en vivo, en Informadísimas. Ahí está. Bueno. ¡Arriba, Dorchi! ¡Ay! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Bueno, estuvimos conversando con Pablo González, con Vero Villar y toda su familia hermosa desde Italia, jugador de fútbol, bueno, familia de futbolistas, Mariano González, toda la familia. Y justo hoy el cumpleaños del papá. Así que mandamos un beso grande también. Un beso también para él, por supuesto.